¿Que cuesten menos las elecciones y que quieran que México siga siendo el país que más gasta en organizar elecciones? Eso no lo saben. No saben que ya no van a haber 500, sino 300 diputados. No saben que la propuesta es que la gente, los ciudadanos, porque es un órgano independiente de ciudadanos, sean los que elijan a los consejeros, a los magistrados del Tribunal Electoral, no lo saben. ¿Qué es lo que saben? De que el padrón electoral lo va a manejar el gobierno, lo cual es una gran mentira. ¿Qué otra cosa les metieron en la cabeza? Pues que yo voy a nombrar a los consejeros. ¿Qué otra cosa les metieron en la cabeza, seguramente, que estoy haciendo esto porque me voy a reelegir? Y es un problema de falta de información, de ignorancia supina. Porque aunque yo quisiera reelegirme, que no sólo no quiero, sino iría en contra de mis principios, de mis ideales, de mi honestidad, que es lo que estimo más importante en la vida, no podría yo hacerlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.